Música Con el fin de garantizar facilidades de compra en ropa y calzado a los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Educación, Elipazme inauguró su primera tienda Venezuela en la sede principal en Caracas. Esto que estamos presentando hoy es un hecho histórico, esta es una oportunidad que tiene el Magisterio y los trabajadores todos del Ministerio de Educación para incorporar y agrandar su salario social, que no es solamente la quincena, sino todos los beneficios que complementan la manera de hacer cada día menos difícil su vida. Aquí estamos restableciendo una tienda que se ve un espacio prácticamente reducido, pero la dimensión y la perspectiva es mucho mayor de lo que la gente se imagina, cree, quiere y de lo que nosotros estamos en disposición de dar. Esto va a ir progresivamente agrandándose, va a ir cada día siendo mayor. Estamos comenzando con líneas de calzados y con líneas de vestidos para que el trabajador, el maestro, la maestra, sus hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!